Amigos, vamos a ver lo que pasó directamente ayer, precisamente en Cataluña, ante esa estelada gigante que están viendo ustedes detrás de nuestras invitadas. Pues vamos a poner la parte buena, porque esa estelada se puso en el colegio de los hijos de Puigdemont, pero hubo unos patriotas que la quitaron del medio. Vean las imágenes. Pues desde aquí felicitar a esos valientes, a esos patriotas que quitaron esa bandera nacional socialista de un edificio público, una bandera que es ilegal, una bandera anticonstitucional y una bandera que significa lo peor, amigos, significa la destrucción del Estado de Derecho y significa la dictadura que están imponiendo directamente estos nacionalsocialistas directamente aquí en Cataluña. ¿Qué opina usted? Pues encantada. Esta es la sociedad civil, esta es la sociedad civil a la que ha apelado Santiago Abascal. Todos somos sociedad civil. Cuando decimos hay que estar en todo momento defendiendo lo único que tenemos realmente como ciudadanos, a lo que tenemos que apelar cuando necesitamos que los poderes públicos, en este caso por ejemplo la justicia, pues nos trate a todos por igual. Y a ese espíritu patriótico donde cualquiera de nosotros puede defender lo suyo, que en este caso es nuestra patria, que nos la están robando. Así que felicidades a los patriotas que han tenido este detalle y esta escenificación, porque además estas escenificaciones sí que son importantes, porque es la plasmación de que la sociedad civil no está contenta con esto, que por mucho tertuliano que haya... Y también la plasmación de que Cataluña, la gente en Cataluña no se rinde ante la dictadura. Claro que no, claro que no. Aparte que es una situación de injusticia. Es que hemos tragado tanto, antes hemos hablado, y está aquí Alicia Sánchez Camacho, es que el pacto de Majestic fue tan terrible, es que fue el inicio de una degradación en lo económico, es que ahora quieren que les perdonemos 70.000 millones, así por las buenas, y tener en el debe 450.000 y luego tenemos que estar escuchando y los propios catalanes, viendo cómo se degrada su economía, porque una economía permanentemente subvencionada y regada de corrupción, al final lo que trae es la decadencia, que es lo que le ha pasado a Cataluña. Los catalanes están luchando por poder hablar en español en su casa si quieren, por tener libertad, porque no les roben en todo momento, para que esas castas que viven en Cataluña no se lo lleven todo. Es que es tan importante lo que está pasando ahora, la tristeza es que hemos llegado a esto, pero yo creo que la sociedad civil sí que está respondiendo, yo creo que la sociedad civil va a estar ahí, y desde luego vamos a salir a la calle, vamos a defender a España en nuestras conversaciones diarias, en nuestro día a día, ante la justicia, es que va a ser la explosión de ciudadanía que va a conseguir parar este golpe. ¡Gracias!